Mañana de este miércoles el Instituto Nacional Cristóbal Colón realizó un examen público de sociología, el que consistía en que las secciones de los quintos años representaran una región del país. En dicha actividad se pudo apreciar un derroche cultural, exposiciones de comidas típicas y bailes que representan a cada cultura. Para los estudiantes esta actividad fue muy agradable porque les permitió una mayor convivencia entre estudiantes y aprender más sobre las culturas de las regiones de todo el país. La verdad es una experiencia muy bonita porque aparte de ser nuestro examen y de ser nuestra nota, es una experiencia muy linda porque compartimos con nuestros compañeros y amigos de clase algo que nunca nos vamos a olvidar. Realmente este examen nos está marcando porque realmente es algo que siempre vamos a tener presente, es algo bonito, nos divertimos, nos reímos. No todo es aburrido, no todo es práctica, es diversión y convivencia con ellos. La verdad nos sentamos muy orgullosos porque creemos que lo hicimos bien y esperamos ganar. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo y del equipo que nos ayudó. Pues realmente que nos parece bastante atractiva y porque hay un punto donde conocemos nuestro país un poco más y tenemos que tomar en cuenta de que tenemos raíces que tenemos unas raíces de muchos años atrás y que tenemos que saber sobre ellas, cuál fue su historia y por qué estamos hoy aquí. Y que también esto nos enseña a ser más amistosos con nuestros compañeros y tomar en cuenta de que somos compañeros y nos tenemos que apoyar en la ponida en las malas porque esta es una actividad no solo de un solo alumno, sino de toda la sección. Me pareció perfecto ya que gracias a nuestro esfuerzo que hemos llegado a los que nos contamos. ¿Y qué les pareció el resultado? Pues bien, gracias a Dios porque estamos muy contentos ya que día tras día, tras día, luchamos, luchamos con los pasos para que no. El apoyo también de nuestros padres y de nuestros maestros han hecho que pasara esto. También los estudiantes expresaron que para este examen se llevaron más de 30 días de preparación, buscando información, vestimentas y aprendiendo coreografías de bailes. Fue larga, fue larga. Tuvimos hace como unos 20 días, estuvimos practicando, practicábamos casi cuatro horas diarias. Hay momentos en que de verdad nos cansábamos, pero la verdad es que nunca decidimos, como dicen, botar la toalla. Seguimos adelante perseverando porque sabemos que es nuestra nota, además nos estábamos divirtiendo. El transcurso de esto fue probablemente como un mes y medio porque se mira fácil, ¿verdad? Pero lleva un transcurso de preparación, ya sea de baile, de canto, de música, de la preparación de los alimentos, analizar qué es lo que puede hablar de la región que nos tocó, porque se divide de cuatro partes, región sur, parte central, norte y sur. Y entonces hay una base de una preparación de transcurso de un mes y medio máximamente, nos preparamos nosotras la generación de quinto año. Karina Borges Lazo, madre de familia que asistió a la actividad, expresó que fue una actividad muy bella y que es muy importante que los centros de estudios inculquen en los estudiantes la importancia de conocer nuestro país. Es la forma más bonita para poder conocer nosotros, nuestras tradiciones, nuestro país, que es algo tan bello, tan lindo que Dios nos ha dado y todavía falta mucho más que conocer. ¿Cómo ha apoyado usted a su hijo en su caso? La verdad es que en lo que se pudo, pendiente, que se necesitaba del vestuario, la ropa, esto, cómo va la coreografía, tú mismo siempre pendiente. La verdad es un orgullo, era como madre. Felicitar también a la maestra, a la tutora que contrataron, un excelente trabajo y se pudo ver con un resultado porque gracias a un Dios y al esfuerzo y al trabajo que ellos hicieron se logró el primer lugar. Yo creo que como padres debemos de apoyar y integrarnos más en los labores y en lo que hacer de nuestros hijos. Es decir, vi tan pocos padres que quizás no le dieron la importancia, pero quizás algunos no pudieron venir por su trabajo, pero el llamado más que todo es a que apoyemos más a nuestros hijos. Son momentos inolvidables, este momento pasa y ahorita ellos después van a la universidad. Son momentos únicos en nuestros hijos y es importante que ellos se sientan apoyados por sus padres. Los docentes por su parte se mostraron satisfechos con la preparación de los estudiantes y felicitaron a cada sección por su preparación para realizar una buena presentación y resaltaron que este tipo de actividades son excelentes para inculcar en los estudiantes el aprendizaje de la cultura, no solo de la costa caribe, sino que de todo el país. Bien, hoy los muchachos de quinto año estaban haciendo su examen público de sociología. A ellos, entre los cuatro quinto años, se rifó las regiones que tiene Nicaragua. Entonces, ellos debían de prepararse en cuanto a una exposición oral donde explicaban no parte de la cultura, tradición. De igual forma debían presentar gastronomía de la región, un canto y un baile grupal de la región que les correspondió. Yo soy titular del quinto año C, del undécimo C, y pues los muchachos tuvieron un mes aproximadamente para prepararse. Fue un trabajo en equipo, en conjunto, tanto de mi parte como de los padres de familia y el esfuerzo de ellos. Para la parte de la coreografía se contrató a la maestra Teodora Banegas y yo estoy muy feliz con el resultado del trabajo que hicieron los muchachos. ¿Cómo ve este tipo de actividades para los jóvenes, principalmente para estudiantes de quinto año? Mire, yo lo veo bastante bien, bastante productivo porque los muchachos se empapan de la cultura nuestra. Y yo les decía a los chalos, muchas veces nosotros decimos orgullosos de ser nicaragüenses, pero no conocemos a fondo la cultura de cada región, de cada departamento. Entonces, esta actividad es muy buena porque estamos rescatando, estamos promoviendo la cultura. Y no solo para los muchachos de quinto año, sino para todas las futuras generaciones que vienen, porque acá hoy teníamos público desde séptimo, octavo, noveno, décimo y gente de afuera, había padres de familia. Entonces, esto era examen público, era para toda la sociedad en general. Entonces, bastante bien. ¿Cómo se siente usted con el resultado? Yo me siento orgullosa de mis muchachos, alegre. Ellos se esforzaron tanto las prácticas, el arreglo del espacio que teníamos nosotros. Nosotros representábamos a la región central. Entonces, yo estoy orgullosa, estoy satisfecha. Yo les decía a ellos, no van por competencia, van por una nota que sea buena en su examen, que se vea el esfuerzo. Y pues el esfuerzo al final valió la pena porque ellos fueron el primer lugar, con 58 puntos de 60. A nosotros nos tocó la región Pacífico Sur, que corresponde a Granada, Masaya, Carazo y Rivas. De los cuales, pues nosotros presentamos el huehuense, que es un baile tradicional de la ciudad de Carazo. Aguisoten, que es un baile tradicional de la ciudad de Masaya, en honor, como podéis ver ahí, al patrono San Jerónimo Doctor, que fue el que hizo la traducción de la Biblia del latín al español. Este es el baile de las inditas, que es muy conocido en la ciudad de Managua. Y dentro de la gastronomía, pues presentamos el vigorón, que es tradicional de Granada, el chancho con yuca, que es de la ciudad de Masaya, y la chicha, que es tradicional de Masaya y de Nicaragua. Y lo dulce, que Masaya se deleita con lo dulce, ya que de allí viene la costumbre a la Virgen María y todo eso es parte de toda esta pequeña cultura, esta pequeña, como te podría decir, combinación de arte entre las cuatro regiones que habían. La importancia es que aprendieron a conocer que Nicaragua es un país rico en cultura y que no solo nosotros aquí en la costa tenemos esa cultura, esa mezcla de Nia, sino que toda Nicaragua es una cultura. Creo que cuando ellos vayan a la universidad ya llevan conocimiento de lo que es la cultura de Nicaragua. Bueno, la importancia de esta actividad para los estudiantes de quinto año es que ellos conozcan más adentro lo que es costumbre, historia, tradición, danza de nuestra Nicaragua libre. ¿Qué le pareció a usted la actividad de cada una de las secciones? Para mí todos son ganadores. Para mí todos bailaron bien, estuvieron bien, todo este fue un trabajo árduo de los titulares, de los alumnos docentes que apoyaron, de ellos mismos, los padres de familia que se involucraron en lleno. Este fue una actividad que en el momento que se estaba preparando, se estaba practicando, en el momento que los estudiantes estaban alistándose para esta actividad, ellos tuvieron para mí, yo lo sentí así, era emocionante verlos practicar, verlos cómo se preocupaban por los trajes, verlos cómo andaban indolucrados en la actividad. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.